Nosotros estamos trabajando para el acceso a la tierra. Ustedes saben, tenemos un programa que se llama Suelo Urbano, que ese nombre simboliza un espectro de medidas, de políticas que llevamos adelante para que los ciudadanos de nuestra provincia puedan acceder a precios justos y accesibles realmente, acorde a los salarios, a una tierra regularizada, pero también sabemos que esta política llega después de muchísimos años de acceso muy dificultoso a la tierra, lo que ha ido generando distinto tipo de ocupaciones del suelo desordenadas, irregulares, no legitimadas por un documento, no planificadas. Entonces tenemos muchos barrios populares en una situación donde los vecinos no tienen título de propiedad, donde las calles no están trazadas, donde las instalaciones eléctricas no son seguras cuando las hay. Entonces ahí tenemos varios desafíos simultáneos, regularizar la tierra, tenemos también para eso un programa que lleva adelante el Ministerio de Gobierno a través de la ley Pierri, la aplicación de la ley Pierri y lo hacemos en conjunto con los municipios, y además estamos avanzando en poner servicios en distintos suelos, que parece que Río Negro tiene mucha tierra, pero resulta que esa tierra no es habitable, o cuando sí está subdividida resulta que los trabajadores con su salario no pueden acceder. Entonces hay una política integral para ir solucionando este problema de habitabilidad y dentro de esto es muy importante el convenio, el acuerdo que ha logrado la Secretaría de Energía con EDERSA, y agradezco la presencia de un representante de EDERSA aquí, porque en lugar de sentir que hay una actitud punitoria por parte del Estado, sentimos que podemos trabajar en conjunto y hacer proyectos y solucionar los problemas de los que menos tienen.